Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti. Balearia. En Melilla para hoy se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Que pueden ir acompañadas de depósitos de barro. A partir del mediodía quedarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas tendrán ligeros cambios con máximas de 19 grados y mínimas de 15. Vientos de poniente flojos tendiendo a variables.